Estamos preparando para los 90 años de aniversario de nuestra querida radio, pero es algo más importante también, es el derecho a la información y a la comunicación. Y hoy con esta satisfacción estamos recuperando nuestra frecuencia AEMI, para llegar a los municipios, a las áreas rurales, porque hace poco, hace días recordábamos 14 años de nuestro estado plurinacional. ¿Y qué es nuestro estado plurinacional? El reconocernos en esas diversidades, que todos los bolivianos y bolivianas, nuestros pueblos indígenas originarios campesinos, que nuestras comunidades afrobolivianas interculturales, que todas nuestras organizaciones de campo y ciudad son parte de nuestro estado, de la construcción de nuestro estado. Y esto significa también ese reconocimiento y los mismos derechos y la libertad de expresión que la entendemos como un bien común, hay que protegerla. Nuestro presidente Luis Arce, respetuoso de nuestra libertad de expresión, de este derecho a la información y a la comunicación, que durante el gobierno de facto, como hemos visto en imágenes, ha sido arrebatada. Y no podemos entender aquello, porque le estamos quitando el derecho a nuestros pueblos, a nuestra población, a ser informado, a comunicarse. Para nosotros es un gusto estar hoy acá, porque cuando asumíamos el reto el 12 de noviembre, que me tocaba asumir el 2020, me encontraba con los medios de comunicación del estado desmantelados. Y no teníamos llegada a nuestros municipios más alejados. Está acá nuestro director de las radios de los pueblos originarios, que tiene ese fin, esa esencia de llegar a las comunidades más alejadas, porque tienen el derecho a la información y a la comunicación, y no la teníamos. Hoy estamos reconstruyendo las mismas. Tenemos ya en las zonas urbanas, en las ciudades, la Radio Patria Nueva, pero qué gusto ahora también llegar con nuestra M a las zonas más alejadas. Para nosotros es una satisfacción, lo decíamos, porque nuestro presidente Luis Arce entiende la importancia de la comunicación. Y así como vamos a reforzar, y este año ya vamos a mostrar el apoyo y el fortalecimiento a nuestras radios de los pueblos originarios, a nuestras radios comunitarias, también a nuestra Radio Patria Nueva, que este año va a cumplir 15 años. Muchísimas gracias y el compromiso siempre del presidente Luis Arce, de la ministra de la presidencia y del gobierno de seguir apoyando, porque la comunicación es fundamental en nuestro país. Ese acceso que tenga la población, la comunicación y los medios del Estado, que tienen que dar servicio a nuestra población, que tienen que estar en contacto con nuestra gente, que tenemos que dar información.